Gamers Chronicles MS ¿Qué nos depara el destino? Vamos a darle de una vez Tengo miedo Un 88, 135 kilos de Estambul, Turquía Récord 34 ganados 4 perdidos 29 por la vía del Cloroformo 36 años, señores Vamos a ver Vamos a darle con todo ya de una vez No me juzguen si pierdo Sí, estamos arriesgando el invicto aquí, ¿eh? Vamos a ver Sus caricaturas Muy enojo en el tipejo ese Híjole, tengo miedo, güey Tengo miedo Está loco, mire Está loquito Y cocolizo, pa' colmo No manches Cayenlo, no manches Uy De una vez vamos a pegarle No me lo voy a aguantar Uy Una vez que se caiga tenemos que recuperarnos lo más posible que es lo cansado de este juego knock out que tonto y si le conectamos y se cayó se cayó señores dos nos caemos señores no no eso no puede ser ching es que esos golpes me están dando ching me está conectando con todo ching no manches íbamos ganando con tanta ventaja y ahora ya siento que vamos a perder ching uy uy lo derrotamos primer rato y lo tiramos las tres veces señores estuvimos a nada de perder hacía nada no manches cayó uff ahora estuvo tensa esta pelea fue rápida pero estuvo tensa no manches no quiero ni pensar lo que va a venir con el siguiente voy a continuar no manches cayó vamos a irnos ya de una vez con el siguiente vamos contra super macho man voy a darme un punterín voy a darme un punterín ahí está ahí está ah 1 1 9409 kilos de estados unidos 35 ganados 1 perdido 29 por la vía del clareformo 27 años decíamos que era de hollywood california super macho man uff vamos a ver que tal nos va contra este tipejo loco siento que aquí si vamos a perder yo siento que estoy ya muy muy cerca de la derrota la verdad para que les miento para que les miento señores ea 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 jajaja que onda con este tipejo loco y una vez con todos ya no vamos a aguantar más esas personas nos pegan híjole ui pensé que me había movido antes ah que tonto me adelanté el movimiento ahí venga la lona venga la lona señores vamos empecemos bien este round pero es cuando se empiezan a poner locos hay dos no manches en serio uy amor hasta sentía que yo me agachaba perdón si no hablo tanto pero aquí hay que estar concentrado ya ven por qué changos me tiró no manches cayó un poco de su mujer y podemos tirar una vez más si no y ya no lo alcanzamos a tirar este tipo se empieza a poner loco aquí es mucho de reflejos la verdad aquí está muy perro el macho man empieza a girar que gira más tómalo en la cara del rey ya no hay ley ya no hay ley ay no puede ser no puede ser venga 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 necesitamos recuperarnos un poquito como decirlo cansado estar recuperando energía 4 y no manches que es eso esto va a estar feo uy uy no manches la alcanzamos a tirar pero estamos a nada a nada necesitamos recuperarnos gamers cronimers denme su apoyo suban sus manos cronimers no manches cayó pero con un momento y la razón con una mía conocida el clonimers le ganamos que victoria dos knockouts señores dos knockouts y vamos contra el camion ya como andaba ganamos de puro churro mantenemos el lindito todavía pero la neta la neta que si me hicieron sufrir vamos a ver vamos a darle en continuar a ver que nos toca en la siguiente no lo voy a pelear ahorita ese va a ser para el siguiente video que es si no estoy mal ya la final donde siento que ahí si vamos a perder vamos a sufrir con ganas y vamos contra Mr. Sandman 196 128 kilogramos bueno esto ya lo digo en el siguiente video pero este va a ser nuestro siguiente rival gamers pues espero poder ganarle la verdad es un rival que me imagino que si los anteriores estuvieron difíciles este va a estar aún más y no dejen de suscribirse compartir comentar si les gusta este video pidanme más yo soy Kefren nos vemos en la siguiente y play now y Gracias por ver el video.